De alto cerro voy para Macarín, llego a Cueto voy para Mayarín, 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 y llego a Cueto voy para Mayarín, Cuando Juanita y Chachá en el mar tenía la arena Como Santurí en mi bebé, a Chachá le daba pena ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Uh! En el tosero voy para Marguerite, llevo a Puerto voy para Mallarite ¡Sí! Distiende a mi no me va, que yo me quiero sentar En aquel tronco del cielo, y así no puedo llenar De estos cerros voy para Margaré, y en Juan Cuento voy para Margaré. ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Purrito como la araña! De estos cerros voy para Margaré, y en Juan Cuento voy para Margaré. De estos cerros voy para Margaré, y en Juan Cuento voy para Margaré. De estos cerros voy para Margaré, y en Juan Cuento voy para Margaré. Margaré, y en Juan Cuento voy para Margaré. ¡Gracias!